Hace tiempos me crucé con la verdad El infierno que en la tierra está De pequeño tuve que aguantar Tocamientos desplazados de hermandad El deseo arraigado en su interior Es el diablo aparentando sentidos Es un cuento, toda religión No queremos que la salvación No queremos que la salvación No queremos que la salvación Pensamientos No queremos que la salvación 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 ¡La venta lista!